Amigos, seguimos con más de Despierta RD y como le prometimos antes de publicidad, recibimos a Juan Dionisio Restituyo, quien es diputado por el partido Frente Amplio, basto conocedor de los derechos humanos. Bienvenido a Despierta RD. Bienvenido. Gracias, gracias. Yo me siento, bueno, entre familia, ¿no? Bienvenido a Restituyo, caramba. Bueno, ya estaba escuchando los comentarios. Gracias a los amigos televidentes, gracias a Despierta RD. Y aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. ¿Hay movimiento en el gobierno? El presidente ha hecho unos movimientos. ¿Usted entiende que debe continuar? Creo que sí. Vi que el gobierno le está dando mucha potencialidad a la juventud, está nombrando muchas personas jóvenes. Eso es una buena señal, una buena decisión en nombre de Andrés Bautista, un hombre muy comedido. Para mí la mejor decisión que ha tomado en todo esto. Una excelente decisión. Nosotros conocemos a Andrés Bautista, un hombre muy diplomático y además con una gran experiencia política, ¿no? Sobre todo. Y además servicial, atiende a la gente, a las personas. Es decir, fue una buena selección esa de Andrés Bautista. Creo que lo de Rafael Feli también en el ITLA, un muchacho muy sencillo, estuvo en el Ministerio de la Juventud, yo no sé. Aunque no sé, como que el Ministerio de la Juventud como que no tiene relevancia, no sé por qué. Porque él es una persona muy capacitada y muy humilde, pero no sé qué es lo que le pasa a ese ministerio. ¿Es que afirman que debería suprimirse ese ministerio? Ese ministerio como que tiene una... Tiene como un guagua. Está como raro ahí. Hay que llevarlo a boca chica. ¿Usted es el criterio de que debería unificarse con otro ministerio como el de la mujer y crear el gabinete de la familia o el ministerio de la familia? Mira, yo creo que el Estado Dominicano tiene que repensarse porque es que nosotros tenemos 23 ministerios y cada ministerio puede, por ley, puede tener hasta 6 viceministerios. ¡Wow! Hasta 6 viceministerios. Y eso se subdividen en direcciones. Y en direcciones, directores, es decir, la nómina pública que es el principal partido mayoritario en la República Dominicana. Ese es el líder del partido. Porque es el líder, porque los partidos llegan al gobierno y una vez se hacen mayoritarios. Ese es un tema que nosotros tenemos que repensar. Nosotros tenemos casi 800 mil, 700 mil empleados públicos. Hay que ver. Y ustedes hacen unos comentarios ahorita y no solucionamos los problemas fundamentales de la nación. Todavía tenemos analfabetismo en la República Dominicana, unos niveles de pobreza increíbles, la inseguridad. Y entonces, tenemos que eficientizar el Estado, pero no quitándole la capacidad al Estado para, debilitándolo, para darle fuerza al sector privado. No es eso. Sino que hay que eficientizar y que los cargos públicos no estén sujetos a los partidos políticos. Es decir, ¿cuánta persona nombra un presidente de Estados Unidos? Eso lo tiene limitado, muy limitado. Claro que sí. Es decir, los empleados públicos no tienen que estar aquí pensando cada cuatro años. Allá ni mente le dan a las elecciones. No. Que gane quien sea, tan seguro en la administración pública. ¿Por qué? Porque por concurso, por capacidad. Exactamente. Y pagarle bien, pero de capacidad. Además, el tema, señores, de la rendición. Aquí no, que si tú no estás con el PRM, con el PLD o con la fuerza del pueblo. No, tú tienes que llevar una carta del partido o una carta de un diputado. Diputado, mire, usted ha mencionado una palabra clave y es que hay muchos problemas en la República Dominicana. Y no podemos desaprovechar la oportunidad para conocer su opinión sobre diferentes puntos. Por ejemplo, ayer nosotros pudimos ver parte del juicio que se está llevando a la coronel, que tuvo una situación con el defensor del pueblo y varios periodistas en abril del 2022, allá en el canódromo El Coco. ¿Cuál es su opinión respecto a este caso que afecta a una figura del gobierno, un funcionario del gobierno, también a periodistas y también a los mismos ciudadanos? Mira, ¿cuánto hace, tú dices, que pasó? En el 2022. Entonces, ese es un tema, el de la justicia en la República Dominicana. Muy tarde. El tema de las moras. Abril 2000. Y sobre todo en materia penal, manteniendo una familia, toda una comunidad en una situación de incertidumbre procesal. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que resolver el tema aquí es de la justicia, porque un buen gobierno es que tenga leyes justas, ¿no? Y sobre todo que se cumplan, pero que la justicia sea pronta y asequible. Entonces, en materia penal, esa mora, eso es terrible. Nosotros presentamos un proyecto precisamente para decongestionar los tribunales, para que se creen jurisdicciones especializadas para conocer solamente los crímenes que tienen que ver con corrupción administrativa. Porque los expedientes son de 80, 40, 50 agentes, de 10 mil páginas, de 15 mil páginas. Entonces, el juez ordinario no puede atender los casos de los infelices, porque está embarcado en unos procesos que tampoco van a pasar cuatro años y todavía no tenemos la primera condena. Entonces, yo creo que la sociedad dominicana tiene que... Son muchos problemas. Con soluciones todas. Lo que pasa, aquí yo no quiero utilizar la palabra de que no hay voluntad. La República Dominicana está entrampada, y hay que decirlo con toda la honestidad, y somos responsables todos, está entrampada en un accionar entre partidos políticos, empresarios y sectores internacionales que tienen que ver con mucha ONG. Y ese entrampamiento en que vive la República Dominicana no le ha permitido resolver problemas esenciales y fundamentales. El tema de la delincuencia en la República Dominicana... Ya ha quedado como una especie de círculo vicioso y estática. Y miren, y déjenme decirles que ese es un hecho histórico. Yo estuve analizando y me fijé en Marcha Verde. Los resultados de Marcha Verde lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Sí, sí, sí. A Binader. Claro. Pero los resultados de los trinitarios que el 16 de julio cumplieron un año, es decir, lo que tuvieron, concibieron la idea de separar una república al final, eso lo cosechó Santana y Buenaventura Baez. Pero la revolución de Moca, que fue el proceso más grande que se dio aquí en el siglo XVIII, lo cosechó de nuevo Santana. Pero todo el proceso que se dio para derrocar a Lili, entonces vinieron y lo que se favoreció fue el grupo de Morales Languasco y Horacio Vázquez, que eran lo mismo. Y viene la intervención norteamericana y en vez de lo nacionalista, lo que se fajaron, que reunieron 25 mil dólares para andar el mundo en lucha contra la intervención norteamericana, los fiallos, fiallos, esos nacionalistas, al final quedaron fuera y volvió Horacio Vázquez después de la intervención norteamericana. Entonces, después que matan a Trujillo, viene y viene la revolución de 65, entonces quien se beneficia de eso es Balaguero. Y entonces viene el pueblo y se lanza a la calle desde el 2017 y quien se beneficia de eso es Abinader. Entonces, como que lo que vivimos luchando, al final... No tienen la gratificación que necesitan. No tenemos la gratificación o nos cogen como conejillas de gente. Yo creo que todos los sectores progresistas y de izquierda tenemos que hacer una reflexión, porque la historia se repite como comedia, como tragedia, y en la República Dominicana se está haciendo como tragedia. En ese sentido y quedándome con lo que usted acaba de establecer, ¿quién se beneficiará con ese mamotreto del código penal que hay ahí, en caso de que se apruebe? Bueno, la corrupción se va a beneficiar. La impunidad. Y la impunidad que es el elemento esencial de la sociedad dominicana. Una vez la República Dominicana pueda ponerle un pare a esa corrupción y esa impunidad, entonces nosotros seremos otro país totalmente diferente. No es posible que el código tenga un título, su título final, sobre los crímenes contra la nación que son imprescritibles y entonces no considere... 20 años de prescripción de la corrupción. Y no considere... Pero esa es la contradicción del código. Sí. O sea, el código no considera la corrupción como un crimen contra la nación. No, 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 no. Es una barbaridad. O sea, no un crimen contra la nación. Hace la trampa, Juan Dionisio. Bueno. Ellos no van a hacer un código que vaya a perseguirlos a ellos después. Eso también es verdad. Tú tienes toda la razón. No, usted en ese caso. Entonces, y no tenemos un pueblo que se levante porque cuando Balaguer dijo, tomando la frase de Ferdinand Lasalle, de que la Constitución... Era un pedazo de papel. Era porque Ferdinand Lasalle dijo que las leyes, si no tienen una población que la hace cumplir, se convierten en un pedazo de papel. Exactamente. Entonces nosotros no tenemos un Congreso que haga cumplir la Constitución y por eso la Constitución se hace un pedazo de papel. Pero ayer, uno de los diputados más famosos en estos días, decía que nosotros tenemos mecanismos de fiscalizar. Yo le digo, sí. El Congreso, este país no tiene una ley de fiscalización. Nosotros empezamos a fiscalizar la ley 63-17 y no teníamos instrumento para hacerla. Los diputados como nosotros, que trabajamos mucho, y de hecho él, que fue vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Eugenio Sedeño, y asistió a un 10% de las reuniones de las comisiones. Entonces, sí hicimos fiscalización, pero solamente denunciamos. Y cuando presentamos los informes al Congreso, la Cámara, el Pleno no lo discutió. Lo engavetaron. Para tomar decisiones sobre eso. Lo engavetaron eso. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el proceso? ¿Se queda ahí? Bueno, el Pleno debe de conocerlo. El presidente lo pone en agenda, pero si el Pleno no lo discute, entonces se queda ahí. ¿Cuáles fiscalizaciones ustedes hicieron? Por ejemplo, el tema de la fiscalización, el tema carcelario. El tema que tiene... ¿Rendieron los informes? Sí, rendimos los informes. Cada año la comisión rindió esos informes. Pero que lo correcto es eso. Entonces, hay otra institución que tiene que poner... Que tiene que seguir. Por ejemplo, nosotros tratamos el tema este de educación y el dinero que tiene que ver con educación. Pero sobre todo, y es un tema que incluso fuera del Congreso nosotros vamos a trabajar, es el tema, señores, del transporte en la República Dominicana. Nosotros fiscalizamos, de hecho hay una reunión hoy y tenemos un panel en octubre. Ocho personas diariamente mueren en la República Dominicana en accidentes de tránsito. Pero eso se va a resolver ahora porque Morrison va para el Intran. No, hombre, no se va a resolver porque eso no se resuelve con una persona, eso se resuelve con una política. ¿Qué sabe? Pero es un eléctrico, él conoce la electricidad, va para el Intran. Ah, bueno, ojalá, como eres eléctrico, entonces que garantice, que es donde están los recursos, que garanticen la supervisión de los vehículos. ¿Ustedes saben por qué? Porque el 58% de los accidentes ocurren en la República Dominicana por falta de supervisión vehicular. Pero se había hablado de que podría hacerse la revista vehicular, la revisión vehicular, y de una vez empiezan las voces a levantarse, sobre todo del sector transporte, porque sabe que no le conviene que le saquen las chatarras, y a eso se le da para atrás. No, porque aquí todo es una mafia. Quiero que volvemos de nuevo al tema de la corrupción y de la impunidad. Por ejemplo, nosotros tenemos 3.8 millones de motores registrados, no se sabe cuántos son, casi más de 6 millones de vehículos. Porque aquí no hay ley de liquidación, tú tienes un vehículo y no lo liquidas nunca. Si no, no lo sacan hasta que no se destruya el mismo corriente. Exactamente. Y hay que ver, porque ahora hay un aumento de nacionales haitianos ilegales siendo motoconchos. Pero ahí voy. Señores, ¿tú sabes cuánto, solo en el Gran Santo Domingo, se están moviendo en transporte de motores 3 millones de personas? 3 millones de personas. Entonces, ¿qué falta? Falta un verdadero transporte colectivo. No hemos podido resolver eso. Pero fíjate, retituyo, este tema de los motores, que la gente lo ha utilizado como transporte ya, y que mucha gente dice, bueno, se anda atracando un motor, ¿es que yo cuánto? No todos los motoristas son delincuentes, no, no todos. Pero a el Estado, que no contribuye a resolver ese problema de los motoristas que violan los semáforos, se van en rojo, hacen malabares, el mismo Estado le da mil pesos de gasolina para que llenen su tanque mensual. Que lo dijo una señora que vino aquí del PRM, le dan mil pesos mensuales de gasolina. ¿Estoy mintiendo yo? Sí, realmente pasó, sí. Entonces, el mismo Estado está promoviendo eso. Entonces, tú tienes que decir, perfecto, te vamos a dar mil pesos, pero si tú violas la ley, si tú te metes en rojo, si tú andas sin casca, de seguro que ahí debe de haber una mafia. Porque vuelvo de nuevo al tema de la transparencia y el tema de la corrupción en la República Dominicana. Porque eso está tan entrampado y está tan en la conciencia de que hay funcionarios que lo quitan porque son muy rígidos. Usted es muy rígido. Usted está cumpliendo con la ley. O sea, ¿adapta al sistema o se va? Entonces... Tiene el codo, no mueve el codo. Entonces, yo creo que aquí hay que llevar el gobierno a su legalidad, como decía Juan Bosch. Y una ciudadanía que lamentablemente en estos momentos no existe porque los popi, como dicen ahora mismo, se han adueñado de la sociedad dominicana. Y nosotros, señores, en el Distrito Nacional, en el Distrito Nacional, aquí, en Villa Francisca, yo quiero que ustedes vayan a la calle Ravelo. ¿Qué hay? Después, para que ustedes vean los niveles de pobreza, para que ustedes vean los niveles de pobreza en la Ravelo, en esa calle. No, pero váyase a Café Herrera, váyase a San Pedro. No, pero yo estoy hablando del Distrito. ¿Cuál es el Sagrito Rey? Yo sé de donde están los mayores millones de económicos del país. ¿Dónde están los millones de económicos? Que están los pobres al lado de los... Óyeme, pero frente en el Evarito Morales, frente a una torre, hay un callejón, que le llaman el Callejón Colombia, que hay que pasar, para tú cruzar de otro lado, tú tienes que pasar por la sala de una casa. Es decir, esa señora no puede ser... Seguro que es el dueño de esa casa. Diputado, sin salirnos... No, óyeme, este país es complicado, esto es raro. Diputado, volviendo al tema del código, usted como parte de la Cámara de Diputados, ¿cuál considera que son las principales debilidades que tiene este código, el actual, que está en proceso de estudio para ser aprobado? Mira, yo no sé, yo tengo cuatro años en la Cámara de Diputados y siempre el código siempre se deja cuando está cerrando la legislatura. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Explíquela. No, no, yo también le estoy preguntando... Si me gusta, sigue ahí. ¿Por qué siempre se pone al final, faltando una digita, y se pone la celeridad de ese código? Yo me recuerdo que cuando yo entré en agosto del 2016, yo presenté un código penal. Qué muchacho, más o menos. Yo presenté un código penal, como en septiembre, en octubre, y se conoció al final del 2020, la legislatura del 2021, y el código, de hecho, yo al final lo retiré para yo poder tener una posición. A una solicitud que me hizo el presidente, que fue muy inteligente esa solicitud. Entonces, el código, que hay que aprobarlo, porque es verdad que implementa una serie de delitos que se pueden ser condenados. Son 419 artículos. Eso demuestra lo mal que estamos, porque el código que tenemos de hace 200 años tiene 270 artículos, y este se duplicó. Vamos a decir que se incrementaron los delitos. Ahora, ¿cómo un código va a eximir de responsabilidad al Estado y a las iglesias? Porque se habla de la iglesia, pero también del Estado. ¿Cómo es que a ti el Estado te acusa? Y tú duras 10 años preso, como tenemos años. Y después te descargas. Y después te descargas, y el Estado se queda con la mano cruzada. Hay que demandar al Estado. Hay que demandar al Estado y a los funcionarios que actuaron, porque no solamente a la iglesia. También es el Estado, porque el Estado me metió 10 años preso de manera injusta. Entonces, tiene que repararme ese daño, el mío y la familia. Pero, señores... ¿Eso no está en el código nuevo? No, está eximido. Y las iglesias, y el estadio... Y los partidos políticos del mundo. Y los partidos políticos, que no, se están riendo por la ley de partidos políticos. Pero el código... Entonces, quiten esto de ahí. ¿Por qué ya existe una ley? Exacto. ¿Por qué dice el código que los partidos políticos se regirán por la ley que les rege? Pero, entonces, eso es innecesario. Lo otro. Miren, señores. Los tribunales militares. El tema de los tribunales militares. Señores, eso ha sido superado en toda parte del mundo. Es decir, existen lo que se llaman las acciones disciplinarias de los militares. Pero no la violación a la ley. Porque si tú andas con una militar y tú la violas a esa militar. ¿No de que un tribunal militar lo va a procesar? Oye... Entonces, hay un eximente de responsabilidad de los delitos de los militares. No. Entonces, tú lo que tienes que poner en el código es que las sanciones disciplinarias, que no conlleven hechos violentos... Lo hagan los tribunales. Lo hagan los tribunales. Lo hagan los tribunales. Pero eso es ordinario, no los tribunales penales. Porque tú puedes sancionar disciplinariamente, pero tú no puedes tener tribunales. Es que tú, el concepto tribunal, tú no lo puedes tener en una institución. Que es trujillismo. No solamente es que es trujillismo, sino que te da un privilegio. Claro. Que no tienen las otras instituciones. Una casta por encima de todo el mundo. Porque entonces, en cada institución vamos a poner un tribunal para que juzgue a cada uno. Tribunal para los periodistas. Para los periodistas. Otro de los aspectos que tocará... El tema de la discriminación. Ese es un tema que nosotros tenemos. ¿Cómo que tú dices a mí que aquí no hay incriminación? Cuando nosotros, como derechos humanos, pudimos demostrar en un hecho con una universidad, que un muchacho ganó un concurso, con 98, y ve que no lo llaman porque le pidieron sus exámenes con 23 años y no lo llamaron nunca y cuando él va a la universidad encuentra otro en su puesto. ¿Por qué? Porque en su examen decía que él tenía SIDA, que él no sabía. Pero eso no puede ser. Eso es una discriminación. Discrimina. Entonces, el código no puede... Tiene que evitar esa discriminación. Y no solamente dice que la discriminación era por una acción de que privada... A veces hasta por feo lo discriminan. Pero yo que soy diputado, señores, me he sentido discriminado. ¿Por feo? No solamente fue por el prieto y por el calvo. Oh. Porque tú eres prieto, pero eres buen mozo. Entonces, la discriminación tiene que ser una acción pública, no de que hay instancia privada. Exacto. Otro de los aspectos que no quiero dejar de tocar es el hecho de que los ciudadanos ahora tendrán la libertad de grabarse o grabar a los agentes policiales cuando los interceptan en las calles. Y que también quedará prohibido el hecho de que puedan requisarle un vehículo según la orden. Igual forma el acoso. ¿Qué le parecen a usted estos aspectos? ¿Podría la gente pasarse y faltarle al respeto a la autoridad partiendo de eso? Resumalo en un minuto, que nos queda un minuto. Que ya de posición. Lo que tienen que hacer eso son las autoridades, no el ciudadano. Y yo voy a poner un ejemplo. Nosotros llevamos a Cabrera Ulloa, de la Dirección de Control de Droga. Excelente. ¿Por qué? Porque se nos quejaron de que le estaban poniendo droga a los muchachos. ¿Qué hizo él? Le puso cámara a sus agentes y todo lo que hace una gente está grabado. Eso es normalizado en el extranjero. ¿Por qué la policía no le ponen? Exactamente. ¿Tú no oyes a nadie que ya de que le pusieron droga en el barrio? De manera obligatoria, no pueden desplegarse de esa cámara. Ese funcionario es que hay que nosotros, que hay que saltar. Ese bueno, ese funcionario. Y ya jamás hay quejas en los barrios de los que se están poniendo droga a los muchachos. Entonces, no son los ciudadanos que tienen que grabarse. Son las autoridades que tienen que grabar sus actuaciones. Porque ahí viene un policía de una PECO, o sea, con todo y celular. Que es algo que se riega. Es una normativa. Es una normativa. Me pasa a mí cuando yo era mucho más joven que andaba con mi constitución. Y una gran un policía. ¿Qué constitución? ¡Pan! La constitución soy yo. Soy yo. ¿Me entiendes? En la época de los barrios de la guerra. Exactamente. Entonces, eso, nosotros tenemos que cambiar este país definitivamente. Excelente. Juan Dionisio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchos temas por conversar. No hay problema a los feos de Juan Dionisio. Tiene que volver a Empierta RD. Señores, a ustedes muchísimas gracias por iniciar sus días con nosotros a través de Telecentro Canal 13. Mañana viernes, cuando su reloj marque, a las 6 de la mañana nos reencontramos. Feliz resto del día. Óptimo tipátômico. ¿Visten dondemero? ¡Sí! ¡No. Perdóname.